Entre nuestra pauta, la crisis hídrica que afecta a la zona centro-norte del país, se ya ha cobrado la vida de más de 10.000 animales. Desde el gobierno advierten que este problema hay que considerarlo a largo plazo, por lo que proponen un nuevo ministerio encargado de la protección y administración del agua. Queremos hablar sobre sequía, sobre sus consecuencias, y para ello estamos con el abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a usted por invitar. Bueno, ya hemos visto imágenes, se lo hemos estado mostrando aquí también en TVN en 24 horas, la situación, ¿cómo definirla a esta altura? Bueno, es una crisis dramática, profunda, aparte de esta emergencia climática y ecológica que está inmerso el país y, por cierto, el mundo, en parte por consecuencia del cambio climático, sin duda, pero también en parte muy importante en consecuencia por nuestra estructura institucional y por las actividades productivas y la demanda creciente del uso del agua. Entonces, es una situación que llegó para quedarse, es una situación que pasó de ser emergencias o venturas a situaciones que son permanentes y estructurales para los próximos años para nuestro país. Ahora, en términos prácticos, ¿eso qué significa? ¿Va a haber que sincerar las cosas, decir que hay ciertos cultivos que a lo mejor ya no pueden seguir existiendo, que los crianceros ahí que tienen sus cabritos, en fin, tal vez debieran cambiar de rubro, cambiar de actividad? Bueno, una de las consecuencias que uno espera de este tipo de crisis, que uno no sabe si son deseables o no, el tema de la migración, es migración climática, va a haber probablemente un abandono del campo hacia la ciudad como habían en los siglos pasados, digamos. Va a haber un cambio en los cultivos, aquellos cultivos intensivos en el uso del agua van a entender a desaparecer, especialmente aquellos que no tengan acceso a la tecnología para la mejora en el riego. Y hay que sincerar el hecho de que hay que dar la discusión de que hay que priorizar nuevamente el uso del agua para el consumo humano. Eso hoy día no es así por nuestra estructura, que prioriza el uso del agua para aquellas actividades productivas. El agua es un commodity, ¿no es cierto? Si bien es un bien nacional de su público, de acuerdo a nuestra legislación, se constituyen derechos de aprovechamiento sobre ella, y esos derechos se concentran o bien se sobreotorgan, y eso significa que también hay que sincerarlo. No solamente el cambio de las actividades agrícolas, ¿no es cierto? La actividad agrícola es la que más demanda agua por irrigación, casi 70%, de acuerdo a ciertas cifras. También significa que hay que discutir, si queremos, por ejemplo, tener un ministerio del agua que puede o no puede ser la solución, cuál va a ser la priorización del uso de ese recurso que es estratégico para la vida de las personas y para los ecosistemas. Centremos ahí un minuto, ¿por qué la necesidad de un ministerio del agua? Hoy día el tema de aguas en general está a cargo del Ministerio de Obras Públicas a través de su dirección de aguas. ¿Eso no es suficiente? No es suficiente porque una de las causas que se ha identificado en distintos estudios de la presión, el estrés hídrico que tiene el país es la multiplicidad de organismos públicos que tienen competencias sobre el recurso. Casi el 40% de la escasez del agua, algunos estudios la adjudican o la atribuyen al tema de la gobernanza. El INDAP, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Ministerio del Medio Ambiente, incluso la Comisión Nacional de Riego, hay casi 40 organismos que tienen competencias. Luego hay superposición, hay confusión, hay falta de recursos. No hace mucho escuchar al actual subsecretario de Obras Públicas que decía que la Dirección General de Aguas tenía 50 fiscalizadores para casi 300.000 predios. Y eso se repite no solamente respecto al agua, nuestra estructura de regulación y fiscalización estatal es muy precaria. El medio ambiente pasa. En la región metropolitana habían casi 3 o 4 fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente para sobre 15.000 resoluciones de calificación ambiental. Entonces, lo que hoy día hay en institucionalidad no es suficiente y no solamente la institucionalidad, sino que la visión que tenía se otorgaban derechos de aprovechamiento que son permanentes fijos sobre una cantidad de agua que hoy día ha disminudido sustancialmente. Entonces, eso tiene que cambiar. Ya, y respecto de la fiscalización, porque acá también, cada cierto tiempo, y sobre todo en situaciones tan críticas como la que estamos atravesando, comienzan a surgir y a multiplicarse las denuncias por robo de agua. Exactamente. Bueno, eso se explica por la precariedad que tiene el Estado para fiscalizar, entre otras cosas. Obviamente, cuando se produce una escasez de recursos se reproduce una lógica del sálvese quien pueda, ¿no? Hay extracción ilegal para desviación de los caudales y eso pasa porque la DGA no tiene capacidad para fiscalizar, tampoco tiene tecnología. Entiendo que una de las cosas que hay que hacer es invertir en traer nuevas tecnologías de fiscalización. En este caso, los drones sí que sirven, o caudalímetros, o tecnología por el estilo que permite potenciar y maximizar la capacidad de fiscalización de la DGA que hoy día ya es precaria porque tampoco se le puede pedir lo imposible. Si son tan pocos funcionarios y funcionarias y tan la cantidad de unidades que tienen que fiscalizar, es obvio que va a haber una brecha y es obvio que se va, de alguna forma, a existir un incentivo perverso para extracción ilegal que es parte del problema. Eso respecto de la fiscalización, pero mencionabas un minuto al pasar el tema de la tecnología para aprovechar mejor el agua. Yo tuve la suerte, la posibilidad de acompañar recién al presidente de la gira que incluyó Medio Oriente, donde una vez más se muestra, digamos, como Israel, por ejemplo, que lleva décadas con el sistema de riego por goteo, hoy día ha ido un paso más allá y está, por ejemplo, reconvirtiendo, reciclando aguas residuales, digamos, aguas que hoy día en la práctica en Chile se están botando, aguas servidas y que perfectamente podrían ser tratadas y esas aguas tratadas destinarlas, por ejemplo, a cultivo, a riego. Exactamente. Una, como tú muy bien lo dices, digamos, una de los caminos para buscar fuertes alternativas al suministro de agua potable o para riego es la reutilización de aguas servidas. Entiendo que Aguas Andinas está disponiendo de 160 millones de dólares para efectuar nuevos sondajes, para hacer eficiencia en sus redes, pero entre otras cosas para también intentar el tratamiento de las aguas servidas en sus propias plantas. Eso hay que hacerlo. El problema es que el Estado también carece de los instrumentos para forzar esa planificación, parte de nuestra institucionalidad. Quizás por eso también es importante discutir o deliberar la posibilidad de un ministerio u otro organismo, porque el Estado, y en las reformas que hay propuestas al Código de Agua, se contempla esa posibilidad, tiene que recuperar su capacidad de planificar el recurso, sobre todo ahora, y de incentivar y de invertir en estas nuevas tecnologías para el riego y para el consumo humano antes de que el riego ya está amenazado y antes de que el consumo humano de agua potable se empiece a amenazar en los grandes núcleos urbanos que podría suceder dentro del corto plazo. Y la inversión en embalses, porque parte del cambio climático significa, según dicen los expertos, que claro, tenemos menos agua en general, pero cuando esa agua llega, llega de golpe, tal como lo hemos visto con consecuencias trágicas muchas veces en la zona norte de nuestro país, pero esa agua al final escurre, no logra represarse, no logra embalsarse. Bueno, tal cual como lo señales, uno de los distintos planes de adaptación que el país elaboró, que se derivan del Plan de Acción Nacional contra el Cambio Climático del Plan de Adaptación e Infraestructura, y entiendo que se está elaborando el Plan de Adaptación en Recursos Hídricos. Y obviamente se contempla la inversión en embalses, que es la solución de alguna forma tradicional para asegurar y garantizar el riego. Junto a eso también es importante no perder de vista de que con igual importancia que la inversión en infraestructura es también la inversión en la recuperación y conservación de los ecosistemas hídricos. Eso permite investigar otros caminos como son las recargas de los acuíferos y que son, de acuerdo a ciertos estudios, incluso más baratas y regulatoriamente menos costosas, porque a veces la infraestructura, por los costos de burocracia, se demora muchísimo en implementar. De hecho, yo he escuchado al actual director de la DGA, Cristi, creo que es el señor Oscar Cristi, que cuando estaba presentando ahora un plan de manejo integrado de 11 cuencas priorizadas, esos fondos estaban disponibles en el año, entiendo, 2016, 2017, y recién ahora se está implementando por lo que cuesta en términos de la contratación pública. Entonces, obviamente necesitamos inversión en obras públicas adecuadas a las condiciones del cambio climático y la sequía. Los embalses están con déficit, de acuerdo a los informes hidrológicos, en algunos sectores incluso hay algunos que están con superávit, pero también hay que hacer el enfoque sistémico de preocuparse de la conservación de los ecosistemas y de otras soluciones que permitan que el agua no se pierda. Ahora, cuando parte importante del agua hoy día es un recurso que se utiliza sobre todo, ya decíamos, en la agricultura, también en la minería, y solo un pequeño porcentaje en el consumo humano, ¿sirven de algo estas campañas como la que vimos hace un tiempo, de duchas más cortas, de ser más conscientes, digamos, a nivel domiciliario con el uso del recurso? Sí, todo sirve. Ahora, más importante, si vamos a ese micro detalle, que también es evidente, uno tiene, o sea, parte de la solución también va a pasar por el cambio en las conductas y la toma de conciencia para el uso eficiente del recurso. O sea, es importante ducharse en tres minutos, obvio. Es importante regar adecuadamente, obvio. O sea, a veces hay jardines que uno ve que son como el Palacio Cocín, por así decirlo, que se pierde agua muchísimo regando, pero también hay que poner las cosas en su vida de proporción. Y no se le puede cargar un tema tan estratégico al cambio de conducta de las personas en este tipo de campañas que sirven. Mucho más importante son políticas nacionales, como tú súper bien dijiste, sincerar las discusiones respecto a las modificaciones en las actividades productivas y priorizar el agua, ya sea constitucionalmente, institucionalmente, para su consumo humano y volver a entregarle al Estado todas las capacidades que tenga para planificar e invertir. Ahora, ¿eso de sincerar qué significa en la práctica? O sea, ¿se va a tener que prohibir realizar ciertos cultivos? ¿Se le va a tener, no sé, que prohibir al municipio sembrar pasto en sus jardines? Bueno, yo creo que nuestra legislación es muy enemiga a este tipo de instrumentos tan intrusivos y prohibitivos. Tenemos un contexto jurídico que garantiza muy intensivamente la libre actividad económica, pero yo creo que vamos a tener que llegar a ese tipo de planificaciones indicativas más fuerte respecto a los cultivos que las regiones van a tener que tener pero vamos a tener también que entrar de frentón a, pienso yo, a revocar derechos de aprovechamiento. Hay mucha especulación, hay mucha concentración. Entonces, nuestro código contempla que esos derechos de aprovechamiento son perpetuos, son fijos, son rigios, una situación que requiere flexibilidad y yo creo que sincerar significa que hay que entrar a discutir la revocación, las causales de extinción o caducidad de los derechos de aprovechamiento, como por ejemplo se está discutiendo el tema en el salen o sonno la caducidad de la concesión. Tuvo que pasar una contingencia a este tipo en una ciudad para que uno entrase a poner sobre la mesa el tema de la caducidad. Y acá ahora está pasando lo mismo. ¿Cuántos derechos de aprovechamiento agua están concentrados en ciertos sectores? La especulación. Además, esos derechos de aprovechamiento se entregaron en forma gratuita, se asignaron en forma gratuita, que es legítimo, es parte de ciertos sistemas regulatorios que así se ocupan. Y hoy día lo que está haciendo el Estado es recomprando esos derechos y se tiene que expropiarlo va a tener que gastar muchísimos fondos públicos cuando los asignó fue de forma gratuita. Ya, aun cuando aquellos que hoy día tienen esos derechos están ya algunos levantando la voz diciendo que aquí se está vulnerando el derecho de propiedad, que se están vulnerando los derechos constitucionales incluso. Bueno, claro, esa es la discusión que se va a dar, pero usted comprenderá que la certeza jurídica y la propiedad, desde mi punto de vista, en una escala de valores, si se creen en esta contingencia, se subordinan a la priorización del consumo y a la gestión estratégica y eficiente del recurso. O sea, viene un debate legal, digamos, de largo plazo, digamos, de alto alcance. Y yo creo que no son todos los... O sea, hay agricultores, por supuesto, la gran mayoría de los agricultores que puedan bien utilizar el recurso, es importante garantizarles el acceso eficiente a eso, si no se trata de un juego maniqueo del todo, nada de suma cero, pero sí viene esa discusión. Y me parece que los grandes agricultores, lo peor que pueden hacer es ponerse a la defensiva y utilizar argumentalmente el recurso como una certeza jurídica o el derecho de propiedad en una discusión que es respecto a la sostenibilidad y respecto a lo que viene en el país los próximos 10, 20, 30 años, situación de gravísima sequía. Porque finalmente en el debate ya más bien político, como exautoridad, ex subsecretario de Medio Ambiente, acá muchos derechos también coinciden con gente de alguna forma influyente, que han tenido figuración en la política o que tienen vínculos con parlamentarios de uno y otro sector. ¿Cuán difícil podría resultar esto en términos bien prácticos en el fondo? Va a ser bien difícil porque parte del sinceramiento del cual hemos hablado ahora es eso, que detrás de cierta concentración de derecho a aprovechamiento hay intereses políticos, hay personalidades influyentes, hay grandes fortunas. lo que no es malo a priori, pero eso tiene que subordinarse a los intereses de la mayoría de la población, al control democrático, el uso de un recurso tan estratégico como es el agua y a discusiones de fondo. Tenemos que lucharnos en tres minutos, tenemos que regar eficientemente, pero eso no va a solucionar el problema sino de la mano con estos cambios profundos en nuestra institucionalidad. Muy bien, Jorge Canales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.